¡Galle 7! Estos dos competidores, Nahuel y Moisés, tienen la oportunidad de recuperar su camiseta roja. Una nueva oportunidad, sin duda, para los dos gladiadores que están presentes, los protagonistas de esta tarde en calle 7. ¡Galle 7! Nahuel y Moisés, solo uno va a retornar y va a tener esa polera roja tan preciada por cada uno de ellos. Sin duda van a tener que demostrar de qué están hechos esta tarde. Parecía todo perdido para estos dos gladiadores, sin embargo, se abre una nueva oportunidad, muy cerca de la reta final de esta temporada 16. Moisés, ¿cómo se siente esta tarde para enfrentar a su rival, su compañero de equipo y amigo, Nahuel? Buenas tardes, me siento muy ansioso de enfrentarme a él. Yo sé que es mi amigo y todo, pero yo quiero esta camiseta, quiero de vuelta mi color, así que le voy a dar con todo. Y lo único que le digo a él, que dé una buena competencia. Algo que se cuestiona muchas veces a los gladiadores de banca, es que por estar con esta camiseta, dejan de entrenar. ¿Usted siguió entrenando o pensó que no habría una oportunidad para volver a tener color? Claro que no, no dejé de entrenar desde que me fui a banca, no paré de entrenar. Sabía que tarde o temprano iba a llegar una oportunidad. Entonces, seguí entrenando, seguí metiéndole hasta que, dicho y hecho, llegó la oportunidad. Ahora, a demostrarle lo que estoy hecho. ¿Cómo está de la lesión de su hombro? De la lesión de mi hombro, ya mejor, un poco mejor. He dejado de entrenar un poco los brazos, sí, pero he practicado más mi cardio, mi agilidad, mi resistencia y mi mente, se podría decir, en competencia, ¿no? Nahuel, una semana muy difícil para usted dentro de la competencia. Fue desterrado, fue a la banca y ahora se le brinda una nueva oportunidad dentro de la competencia. ¿Cómo toma esta oportunidad, Nahuel? Buenas tardes, es una oportunidad inesperada, sin duda, ¿no? No me lo esperaba, entonces, no lo voy a desaprovechar, hoy día me voy a entregar al máximo. Igual, de la misma manera, Moisés, yo lo considero un amigo, una gran persona. ¿Es difícil competir contra un amigo? Claro, sin duda, sin duda es difícil. A él lo considero como un hermano, la verdad, él sabe. Pero, indiferentemente de eso, hoy estamos aquí para competir, hay que darlo todo, hay que estar a la altura de lo que son las competencias y nada, espero que sea una bonita competencia. ¿Cuál es su motor para esta tarde dentro de la competencia? ¿Por quién va a competir? Por mí, por mí, sin duda, por mí y luego enfocándome siempre en el objetivo, voy a entregar todo por mí. ¿Va a volver al equipo rojo? Ese es el objetivo. Perfecto, maravilloso, dos gladiadores que esta tarde se van a enfrentar por la camiseta roja, por favor, gladiadores, a su búnker. Algo importante que usted en casa debe saber es que estamos buscando un nominado más. Por ahora, los dos capitanes han sido elegidos por ellos mismos. Hoy vamos a tener competencia, tres competencias por nominación. Una prueba por desafío en la cual se van a enfrentar Nahuel y Moisés. Ustedes en casa, ¿qué opinan quién de ellos dos merece tener la camiseta roja? Hay algo complicado con Bariña y Joaquina. Joaquina y Bariña presentan Baja Médica. Bueno, la tendrías el día de hoy. No pueden competir en el transcurso de estos días. Ambas presentan lesiones y no podrán competir. Esperemos que se recuperen y mucha fuerza le enviamos a las gladiadoras, sin duda. Pero justamente como tenemos una tarde recargada de competencia, tres por nominación y un desafío, vamos entonces a enfrentarnos directamente desde ahora. Queremos verlos en acción, queremos verlos competir. ¿Quién tendrá a un nuevo nominado en su fila? Estamos en búsqueda del tercer nominado. Y comenzamos con todo, porque llegó el momento de competir. Primera competencia de la tarde, tercer día de nominación. Por ahora, ambos capitanes se encuentran con camiseta denominado Troncos en Espiral es el nombre de esta competencia. Y escuche bien, por favor, quienes compiten ante la ausencia de Joaquina y Bariña. Tendrán que competir por el equipo rojo los siguientes gladiadores. Ronnie, Valeria, Alex y la gladiadora Shari. Por el equipo amarillo, compiten Leiter, Baudetti, Cristian y Sisi. Señoras y señores, estamos preparados para la primera competencia. Señor juez, ¿alguna aclaración para el público? Los competidores tendrán que engancharse por dentro, hacen todo el circuito. Cuando llegan al final, cuando ya no les quede ninguna vuelta por dar, tendrán que desengancharse por dentro, estando con ambos pies en el interior de esta estructura que pueden formar los dos troncos. Se desenganchan, tocan campana y vuelven a hacer el mismo circuito de vuelta, vuelven a engancharse por dentro. Si se desenganchan antes de tiempo y les falta dar una vuelta, tendrán que volver al lugar de inicio según corresponda. Cuando toquen la campana, por favor, no la lancen lejos para que esto no impida tocar la campana al rival. Perfecto. Tres competencias para la nominación de esta tarde y una competencia de la cual sabremos cuál de los gladiadores de banca, ya sea Nahuel o el gladiador Moisés, ocupa la vacante que dejó el gladiador Jorge. Estamos listos, gladiadores preparados, tiempo en pantalla, siete minutos, cuando decimos tres, tres, dos, dos, uno. Calle siete. Arranca la competencia, parten rojos y amarillos, una nominación bastante, bastante complicada. Tenemos a los dos capitanes que están con la polera de nominación. Ahora vamos a ver qué es lo que les prepara la competencia, tanto rojos como amarillos. ¿Será? ¿Será que un rojo se va nominado? ¿Será que un amarillo se va nominado? Todo dependerá del esfuerzo que ellos realicen en las tres competencias que tendremos en esta tarde. Primera competencia por cien puntos. La fanática roja está muy preocupada por lo que está sucediendo con Joaquina y Bariña. Recordemos que hace minutos anunciamos a todo el país que ellas tienen una baja médica por lesión. Más adelante les vamos a estar contando qué es lo que sucede realmente con estas gladiadoras. Ellas, ustedes no la están viendo, es porque recién se están dirigiendo del centro médico hacia el canal. Entonces vamos a esperar que ellas lleguen para poder realmente hablar con estas dos gladiadoras tan queridas por el público. Mientras tanto, estamos viviendo la primer competencia de esta tarde. Recordemos que estamos en busca del tercer nominado. Atento Bolivia porque les voy a decir quiénes ya están nominados hasta el momento. Por el equipo amarillo lo tenemos al capitán Marmolejo. Y por el lado del rojo también está nominado el capitán, el mago Genesis. Vamos a ver qué es lo que va a suceder y quién será el tercer nominado. Ay, ay, ay. Hace un momento Baudet hizo un gran trabajo frente a Valeria dándole la delantera al equipo amarillo. Pero el competidor Cristian en este momento cometiendo algunos errores, pierde toda esa ventaja. Ahora, Alex, le da nuevamente la delantera al equipo rojo, habilitando a la gladiadora Shari. Usted puede escribirnos en nuestras redes sociales de qué equipo crees que saldrá el tercer nominado. Será del equipo rojo, será del equipo amarillo. Lo que sabemos es que el gladiador que vaya a nominación de aquí en adelante tendrá un trabajo complicado. Porque nada más y nada menos que los capitanes. Por primera vez en esta temporada los capitales se encuentran en una nominación y veremos si el azar hace que estos gladiadores se enfrenten. Ahí estamos viendo cómo están entregando el 100% de competencia cuando le resta todavía cuatro minutos de competencia. Continuamos con el tiempo, pero quiero contarles que al mediodía nosotros realizamos una pregunta en el Facebook de Calle 7. ¿Qué cree que recuperará su camiseta el día de hoy? Déjenos su comentario. Y quiero agradecerle porque todos los fanáticos de Calle 7 estuvieron comentando. ¿Usted a quién prefiere vier? ¿A Nahuel o a Maicés nuevamente en el equipo rojo? Hubieron diferentes opiniones, muchísimo apoyo para ambos. Pero lo que sabemos es que todo eso se definirá hoy en competencia. El mejor se quedará con la camiseta que dejó el gladiador Jorge. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y recordarle también a todos los fanáticos de rojo que hay una vacante en el equipo rojo. No sabemos quién va a volver. Lo que sí sabemos es que el gladiador que vuelve tiene vida. ¡Ay, ay, ay! Se vienen días tremendos en el programa. Así que usted no se puede perder ni un segundo de Calle 7. La pregunta es, ¿a quién querrán nominar los gladiadores? Fue ayer muy simple porque desde un inicio del programa Marmonejo dijo que quería haber nominado a Génesis. Y ahora, ¿quiénes serán los gladiadores que están rondando las mentes de nuestros competidores para que usen esas camisetas? ¿Cuáles serán las estrategias que se van a utilizar? Vamos con tres minutos y veinte segundos que nos resta a esta prueba. Están ahí, los vemos, dándolo todo y forzándose para ganar una ventaja. Parte Shari en este momento ya que el equipo rojo tiene la séptima campanada. Mientras que Cristian está con un poco de desventaja. Sisi aguardando el momento para competir. Tres minutos, tres minutos de competencia. Ahí vemos, el rojo mantiene, mantiene la ventaja por el momento. Vamos a ver qué hace el equipo amarillo en lo que resta de tiempo en esta competencia. Ahí vamos, vemos algunas caras de molestia por parte de los amarillos. Lo vemos a un Diego bastante molesto con el desempeño que está teniendo. Oiga, y además, déjeme felicitar a Shari que está demostrando un gran nivel de competencia. Esta gladiadora se ha ido superando y a pesar de estar en banca, está apoyando mucho al equipo amarillo. Dos minutos con veinticinco segundos. El tiempo va pasando a Shari, qué bien que le hizo el amor. No tenemos que ver el tiempo. Ahí estamos viendo competencia, ahí estamos viendo en competencia. Ronnie le da una campanada más al equipo rojo, Diego. Yo se lo digo, ¿ah? Ok. Yo se lo repito. Diego tiene que explicar su comentario, porque aquí no entendimos muy bien. No, que Shari está enamorada, desde que enamora está competiendo bien, ¿ah? Así que gracias, Ronnie Ceronte. Eso, después vamos a estar conversando con ellos. Ahora lo que tenemos que ver es que la competencia está muy parejita hasta el momento. Sin embargo, el equipo rojo mantiene la distancia que logró sacar a un inicio. Un minuto cuarenta segundos, nueve a nueve. Vamos a ver quién se queda con los primeros cien puntos. Ay, ay, ay. Estamos viendo que Diego y Luz están un poco frustrados con la competencia. No están conformes con el desempeño de sus compañeros. También está muy cerca de ellos viéndolo. Ya con camiseta denominado Marmolejo. Y atención, porque en instantes se viene la competencia de Nahuel y de Moisés. Porque hoy uno de ellos retorna al equipo rojo. Y queda un espacio dentro de este mismo equipo. Y el gladiador que venga a ocuparlo entra con vida. ¡Guau! Ay, ay, ay. El primero, sin duda alguna. Perdón, la primera competencia. Menos de un minuto. Ahí va, ahí va Shari. Es la que le estaba hablando hace un momento. Mirá, mirá cómo está compitiendo, de verdad. Muy bien, muy bien. Señoras y señores, ve cómo compiten. Ve cómo entregan estas gladiadoras. 40 segundos el tiempo. ¡Jose! ¿Qué decía, Nahuel? Nada. A veces me pongo nerviosa. No sé, a veces qué digo, qué digo. De verdad, estoy muy, muy nerviosa con esta. Esta es solo la primera competencia. Vamos a ver qué sucede. Queda poco tiempo gladiadores. Miren, la velocidad de Cici pareciera que recién estuviera comenzando con esta competencia. Vamos a ver qué pasa. Y ahí está Ronnie Ceronte. Lo hace muy bien. Ronnie Ceronte. Ay, ay, ay. El tiempo se termina. Contamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Tiempo, tiempo. Finaliza esta la primera competencia. De cuatro competencias que vamos a tener esta tarde. Perdón, Anita. ¿Cómo decía Ronnie Ceronte? Muy bien. A ver, ¿cómo decía Ronnie Ceronte, Anita? Disculpe. Ronnie Ceronte. Ah, bueno. Está con gracias. ¿Una vez más? Ronnie Ceronte. Por favor, a ver. Lo estoy ahí un poco mejor. A ver, a ver, por favor. Ronnie Ceronte. Qué bueno. Yo soy maravilloso. Tal cual. Yo soy maravilloso. Señor, por favor. ¿Puede ser Ronnie Ceronte? ¿Cómo Ronnie Ceronte? ¿Cómo vos? Ronnie Ceronte. ¿Cómo va a ser Ronnie Ceronte? Aburrido. ¿Cómo, Diego? ¿Usted sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? Así va a ser Ronnie Ceronte. Diego, muy bien. Ronnie Ceronte. Hola, aquí Nahuel me ha confesado otra cosa. ¿Qué te ha confesado? Venga, Nahuel, dígalo usted porque si lo digo yo por ahí la gente ya no me cree. Venga, usted dígalo. Ahí está. Ahí está, Nahuel. Le hemos puesto un nuevo apodo. Chariceronte son... ¿Cómo? ¿Cómo? Chariceronte. 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 ¿Son mejores amigos ahora o qué pasó? Mejores amigos. Ah, ya. Son mejores amigos. Después vamos a estar conversando. ¿Vuelvan nomás? Chariceronte junto. Chariceronte y Ronnie Ceronte. ¿Qué lees? Chariceronte y Chariceronte. Bueno, señor juez, por favor, díganos el resultado de esta primera competencia. Lo ganador de esta primera competencia y quien se lleva los primeros 100 puntos es el equipo rojo. ¡Rojo! Se lleva esta, la primera competencia y asuma los primeros 100 puntos que está tarde. Tendremos cuatro competencias. Tres competencias por Colo y la cuarta competencia por el desafío entre Moisés y Nahuel. ¡Ay, ay, ay! Esto se pone bueno. Ya quiero ver todas las competencias. La del desafío me tiene ahí como que nerviosa. Está complicada esta nominación. ¿Por qué? Yo creo que los gladiadores están muy nerviosos porque no hay nada fácil pensar que cuando les toque llegar a la etapa de salvación, pueden tener como rival a cualquiera de estos dos hombres fuertes. Los hombres más fuertes de cada equipo. Además, podríamos estar hablando de que se adelantó una final. ¡Uy, no lo digas! ¡Sí, qué nervios! ¿Será que Marmolejo vuelve a pisar la banca? ¿Será que Génesis le gana a Marmolejo al camión sin freno? ¿O será que Marmolejo manda por primera vez a la banca? ¡Génesis! Por favor, veamos esta nota de todo lo que pasó ayer en nominación. No hace tiempo, entró en una decisión de nominarte hoy a ella. ¡Vámole, vámole! ¡Marmolejo! ¡Milio, capitán del equipo amarillo! ¡El camión sin freno! ¡Es el primer nominado! No me viene bien porque si hoy ya ganamos, yo le voy a nominar a Génesis. Yo creo que es el momento de que yo me enfrenta a él, así que se repare porque tiene que darle 100% porque pierde y te voy a nominar a vos. Y vas a ver, vas a ver. ¡Milio, capitán del equipo amarillo! ¡Vamos por el equipo amarillo! ¡Vamos! ¡Se se mata la segunda competencia! ¡Adiós! ¡Adiós! No se imaginan la alegría que me hace. ¡Enesi venía a ver su colera! ¡Enesi se convierte en el segundo nominado! ¡Y miren quiénes son los primeros nominados! ¡Nada más y nada menos que ellos! ¡Los capitanes de cada equipo! ¡Enesi Marmolejo cumplió, nominó al capitán! ¡Más bien! Estaba esperando, la verdad. Y a ver qué va a pasar, ¿no? Marmolejo es un tipo aparte de la competencia, es un tipo que no me cae bien. Era una rivalidad que vuelve a la competencia. Creo que nunca se fue. Siempre estuvo ahí los enfrentamientos de Génesis Marmolejo. ¿Usted puede mandar a Banca a Marmolejo? ¡Claro que puedo! Enviarme a Banca yo creo que va a ser un poco complicado porque ahora estoy bien preparado. Me estoy entrenando como nunca. Era su primera nominación, sí fue a Banca. Y a ver, no sé si tienes a Gale ahora para enfrentar el capitán Rojo ya que el competidor de mi equipo, en la primera nominación yo vio él a la Banca. Esta es mi segunda nominación. Recién ahora van a ver otro tipo de nivel porque sí me cuesta entrenar. ¿Qué tal? Aquí unas instrucciones para cuando en la página web te aparezca este mensaje. Video no disponible. Solo debes presionar donde dice mirar en YouTube. Esto sucede porque a veces hay algunos temas musicales que están de fondo y que bloquean la reproducción en páginas externas. Si algún rato sucediera algo con la página de Face o no nos encontraras, siempre avisamos en el grupo de Face o en online boliviatv.com donde estamos continuando. Comparte el video en grupos relacionados al canal. Esto para evitar que a los que no les guste los directos no vengan a molestarnos. Ya sabes, si nos miras desde el YouTube, puedes seguirnos en nuestras demás redes sociales. Mira la descripción del video. Ahí dejo toda la info. Eso sería de momento. Y solo decirte que dale me gusta y suscríbete. Ah, sí. Cuando veas algunos estados que ponemos en los directos, ya saben, pueden apoyar compartiéndole a alguien que le pueda interesar adquirirse cargas o lo que vayamos anunciando en los mismos intermedios. En la competencia, todo puede pasar. Pero yo sé mi nivel. Sé de cómo estoy. He entrenado mucho. Sé de mi resistencia, agilidad, mi fuerza. Así que estoy confiante. Voy a dar todo de mí. Yo tengo una mentalidad de ganador. Ya gané. Ya está dicho eso. Y cuando él me busca, yo voy por el campeonato. Nada más. No te confíes mucho, Genesis, porque va a estar complicado. No va a ser nada fácil. Puedes decir que estás asegurado en una final y todo eso, pero vas a ver que te vas a tropezar por el camino y no vas a llegar. No tienes que cantar victoria antes de tiempo. Porque te puedes estrellar con un camino. Y ellos son los primeros nominados. Rivales desde que arrancó la temporada. Y vamos a comenzar por Genesis, que fue el primero en nominar. Genesis, la pregunta es fácil y sencilla. ¿Por qué Marmolejo? ¿Por qué? Porque yo sé de mi nivel en que estoy. También sé de los niveles que él tiene. Y a mí me gusta intentar ganador y fuerte. Por eso quiero él. ¿Cree usted entonces, por lo que está diciendo, que le puede ganar si les tocara competir juntos? ¿Le gana a Marmolejo? Gana a Marmolejo. Estoy consciente de mi nivel. Yo solamente veo una cosa. Aparte de la competencia con él, yo quiero testar en qué nivel estoy, pero estoy seguro de que voy a ganar. ¿Está en mejor nivel? Estoy en mejor nivel que él. ¿Esto es cierto, Marmolejo? ¿Génesis está en mejor nivel que usted? Yo creo que esas cosas las vamos a poder definir en competencia. Yo nunca me voy a adelantar a los hechos. Yo siempre voy a mantener mi postura bien humilde, bien tranquilo. Que se vengan las competencias que se vienen, voy a dar el 100%. Y el que gane el mejor, yo no voy a estar alardeando ser mejor que nadie. ¿Por qué dominó a Genesis? Yo creo que, bueno, lo mío fue algo personal. Como él se atrevió a nominarme a mí, llegó un tiempo atrás donde habíamos dicho que nos íbamos a nominar. Bueno, llegó el momento. Ahora se dieron las cosas y justo en instancias finales, ahora ojalá nos toque competir y veamos quién está en mejor rendimiento. Esto me va a ayudar, obviamente, para ver igual en qué nivel estoy. No me puedo comparar a él porque puede ser que esté mucho mejor o menos que él. Eso lo vamos a definir en una competencia. Que sea la mejor competencia, que nos cuidemos los dos y que no hay ningún lesionado. ¿Cómo toma el hecho de que en el equipo rojo haya una vacante? ¿Le preocupa quién pueda ingresar? La verdad que no me preocupa. Para mí es algo bien porque sabemos que Jorge era un buen gladiador. Nos iba a dar mucha más pelea de los dos chicos que están en su equipo. Feliz. Sí, por ello felicitarlos porque tienen un cupo más, pero eso no le va a salir nada igual. Se van a enfrentar a gladiadores fuertes porque ahora ya estamos llegando a una instancia donde ya no es tanto de que es mi amigo. Si no, ahora se demuestra quiénes son los gladiadores que de verdad merecen estar aquí. Así que vamos a ver qué pasa en estos días de anestesia finales. Marmolejo, usted sabe que según el reglamento nosotros podemos incorporar como explica Calle 7 a gladiadores nuevos, aspirantes, gladiadores que ya han estado en Calle 7. ¿Temería si ingresa un gladiador que ya conoce de finales, por ejemplo? ¿Temería si un gladiador que ya ha sido parte de Calle 7 conoce sobre cómo es estar en una final? ¿Ingresa? Miedo, solamente hay que tener el adiós. No le tengo miedo a nadie. La persona que ingrese para mí va a hacer lo mismo. Los espero aquí con los brazos abiertos. Todo se soluciona en una competencia, así que el que ingrese para mí no va a ser ningún tema. Te voy a cambiar la pregunta. El gladiador que debe ingresar, ¿debe ser nuevo o antiguo? Me gustaría que sea nuevo. No, prefiero que sea antiguo. ¿Al final? Prefiero que sea una persona antigua. Porque ahí pueden ver el nivel en que yo estoy y sé que hay gladiadores buenos que no han entrado en esta temporada y me gustaría tenerlos aquí. Prefiero que sea un gladiador antiguo que acaba de decir Marmolejo. La misma pregunta se la voy a hacer a usted, Génesis. Si usted tuviese la opción de escoger el gladiador que va a ingresar en su equipo, en el espacio que hay hoy en día, ¿debiese ser un gladiador nuevo o antiguo? Salió Jorge, ¿no? Él es antiguo. Entonces, por quedar equilibrado tenía que entrar a uno mismo nivel que él. ¿Y eso no le da miedo que sea un gladiador experimentado, antiguo y que conoce de finales y conoce de competencias dentro del programa? Eh, miedo para nada. Quiero que hay miedo ya para esas instancias no hay que tener. Todos tenemos que pasar por nominaciones. Venga lo que venga. Estamos preparados. ¿Qué va a haber la gente de Génesis en las competencias de nominación? Lo de siempre. Lo siempre doy todo en competencia. Saco una pierna, saco una mano, pero siempre lo doy todo. Y eso va a ser hasta el fin. Muy bien. Hemos conversado con los dos primeros nominados. ¿Quién será el tercer nominado? ¿Será rojo? ¿Será amarillo? Quedan dos competencias para saberlo. Y además, el encuentro entre Moisés y Nahuel. Para ver quién. Ingresa nuevamente con camiseta. Un polo rojo. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Y ya volvemos con más de Calle 7. Retornamos con más de Calle 7, señores. Qué grave, qué grave, qué grave que está la situación. Vamos a ver qué es lo que opina la gente, Tirela. Vamos a ver qué es lo que opina la gente hoy, 21 de septiembre. Feliz Día del Amor, de la primavera. Nosotros estamos haciendo un tremendo programa para todos ustedes. Tenemos un mensajito. Nahuel, ¿por qué él perdió sin competir por culpa de Zoe? Dice. Nahuel, porque él perdió sin competir por culpa de Zoe. Ah, ok, ahí está bien. Vamos a acercarnos a la tele. Ahí está. Moisés, es más ágil. Moisés es más ágil. Le están comentando claramente la competencia que vamos a vivir en instantes nada más. Moisés tiene que ganar, dice. Vamos a ver qué es lo que sucede. A ver. ¿Quién se quedará con la camiseta roja? Ahí tenemos otro mensajito. Que gane el mejor. Claro, pero yo no podría competir. No, pero que usted no está ahí en la vara. Solo Nahuel y Moisés. ¿Qué es lo que dice? Lo que se merece, el que se merece recuperar su camiseta es Nahuel. Porque es un chico capaz y lo demostró muchas veces. Muy bien, ¿eh? Qué capaz, Nahuel. Muy bien. Claro, es que él mandó a la banca el capital. Oiga, espera. ¿Qué pasa, Betito? No, solamente te quería decir que me llama un poco la atención esos bigotitos de Moisés, de Camilo. Ya hemos hablado de eso. Es un nuevo look. Es un nuevo look. ¿Sabés qué? Medio que no va a dar. Yo quiero seguir leyendo los mensajitos para toda la gente bonita. Porque por este lado los leemos con más entusiasmo. Vení, veníte, Marmolejo, para acá, veníte, hermano. Porque los dos merecen esa camiseta. Pero como es una competencia que gana el mejor. Suerte para los dos, dice María Dolores Castro, que está muy guapa en su foto, por cierto. Pelu Belis dice. Moisés debería recuperar su camiseta porque a Nahuel no le importó perderla. Ay, 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 ya. Ay, ay, qué tanta verdad en este evento. ¿Cómo recuerdan cuando Nahuel dijo, no importa, ya yo estoy aquí, cuando estaba desterrado? Y ahí está, mira lo que dice la gente. Roxana Flores dice. Nahuel, ya que él perdió su camiseta roja de manera injusta. Hay bastante apoyo para ambos galladores. ¿Quién cree usted, Marmolejo? ¿Qué será el radiador que va a recuperar su camiseta según el nivel en competencia, Moisés o Nahuel? Yo, yo, pues de mi parte yo espero que Nahuel recupere su camiseta. ¿Por qué? Así podría enfrentarme a él en una de estas competencias y poder regimir lo que ya le ha hecho. ¿Usted quiere, quiere venganza? No, no es venganza. Solamente quiero volver a tener mi revancha y poder cambiar lo que siempre dicen, que mandó a la banca, que es mejor que yo. Entonces, viene la sesión acá. No es que, no es que, no es que dice, que te mandó, pero te mandó a la banca. No, obviamente me ha ganado y me ha ganado bien y lo felicito. Pero yo quiero una revancha. Ok, Marmolejo está admitiendo que su tormenta Nahuel ahora está a punto de recuperar su camiseta. Tiene miedo de tal vez despertar una noche más diciendo, oh, Nahuel, aléjate de mí. Ya no, ya no. Basta, Nahuel. No, va más, obviamente, para ya no tener esas pesadillas de saber que Nahuel me envió a banca. Ok, perfecto. Hay bastante apoyo para ambos gladiadores en esta tarde. Ahora sí, Diego, por favor, haz lo tuyo. Oye, oye, qué grave, ¿no? Lo que acaba de decir Manoleto. Nahuel quiere enfrentarse nuevamente a Nahuel. Vamos a ver si se da en la competencia. Y el pobre Moisés, nadie lo menciona hoy a mí. Me gustaría que Moisés, por ejemplo, podría retornar al equipo él y su bigote supremamente raro. El Camilo de Calleci. Es ese nuevo look, déjenlo ser. Hoy es el día del amor, de la amistad. Hay que entregar energía positiva. También es día del médico. Así que un beso para todos los médicos. Un beso para todos los médicos. Oiga, señoras y señores, yo quería, yo quería, bueno, yo me di el tiempo de poder hablar con los gladiadores buscando la mirada más bonita. ¿En serio? Sí, la mirada es triste. ¿A quién le sigue? No, pues, Fiorella, la de usted ya está trillada. Es una mirada como que ya... Mucho ya, ¿no? Vamos a ver... Bien. ...cuáles son las mejores miradas que tienen los gladiadores que tenemos aquí en Galle 7. Vamos a ver esta noche y mirá, mirá lo que dicen. A ver, Diego. No encontré... No, no encontré ojos así como los que tienes tú. Atención, Molina, porque hoy vamos a mirar un poquito más de cerca a los gladiadores. Hoy vamos a ver el color de sus ojos. Se duro mi interés. Vamos a ver a los gladiadores y qué color de ojos tienes. ¿Serán reales? ¿Serán de mentiras? Vamos a ver. Lo... ¿Qué me lleva a la gloria? Nunca he sentido nada como esto es mi vida. Ella me recontrola. ¿Dónde estamos a solas? ¿Qué color son sus ojos? Eh... Creo que castaño oscuro. ¡Calvo! Podría sacarse la máscara dos segundos de su vida. A ver, hacerle un zoom, hermano. Café oscuro, creo. Café oscuro. Café oscuro, castaño oscuro. Son bonitos sus ojos. ¿Vos crees? Son muy lindos sus ojos. Gracias. Los tuyo también. Le traen buenos resultados los ojos con las chicas en sus conquistas. Mi personal me gusta más mi labio, mi sonrisa. No me gusta tanto mi labio. Le gusta su sonrisa. Quiero descubrir algo. No sé si los ojos de Luma son de ella o son de mentiras. Tienes una cosa que sabes que hay, me encanta. Plomos de nacimiento. Son míos. Compré y pagué. Los compré. O sea, ¿no vas a aceptar que no tienes ojos de otro color? ¿De dónde es? Puede ser plomo, puede ser verde, puede ser miel. Depende del día. Bueno, hay algunos ojos que son comprados, pero igual se le queda muy bien. Pero son lindos. Le queda muy bien. Gracias. ¿Y sus ojos son postizos o son de verdad? Son naturales, Diego. Esta belleza es natural. ¿Todo natural? Todo natural. Sí, bueno, ojos color miel no son como que la gran maravilla, ¿no? Pero son hermosos. Y no cualquiera los tiene. Claro, pues son comunes, digamos. Son comunes igual que los... ¿Por qué me tratas así? No cualquiera, pues, tiene estos hojazos. Gracias. Yo sin maquillaje. Ah, pues lo digo por mí, yo sin maquillaje, brillo, brillo, brillo. Los ojos. Son medio verdes, ¿no? ¿Y son de usted o son compraditos, la verdad? No, son míos. ¿De verdad? Me gustaría tener ese color de ojos. Imagínate yo, que ya soy hermoso, teniendo esos ojos. No. Todas caerían a tus pies. ¿No crees? ¿Sí? Te los presto un día, te los presto, te los presto un día. Son como cuatro colores. No sé, dígame usted qué color son. Ahí, ¿qué me pones? A ver, verdes con verde claro y plomito. Tiene su cafecito también. Pero son comprados. No son comprados, son míos. ¿Por qué hay algunos comprados, le cuento? Ay, por ejemplo, el de Luma. Oye, ya puedo. ¿Por qué está en directo? Por qué. Pero es que cómo va por el azul. Oye, pero son tuyos entonces, podemos confiar. Son míos entonces. El color de sus ojos, déjeme decirle que es uno de mis favoritos, porque no son verdes normales. Cuando el clima está caluroso, está fuerte el sol, se vuelve más amarillo. A que te aruño, a que te aruño, papi, a que te aruño. Cambian los colores, los ojos, mirad. ¿Y por qué de mí no cambian? Creo que Diosito no te quiso. Ojos azules. Miren ese color de ojos. Pero más se combina con los ojos verdes. Ah, ok. Se combina con los ojos verdes. De Fiorella. ¿Vos sabés que los ojos verdes son los más raros del mundo? Son raros los ojos verdes, dice. Aquí nomás en calle 7 hay tres con ojos verdes. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me arruinan. Hermosos ojos, nosotros nos despedimos de las hojas, de las hojas, de la nota. De las hojas verdes y las hojas cafésas y las hojas... Nos despedimos de la nota. Señores, los ojos más lindos para usted. ¿Quién? No, Fiorella. Para usted. Felipe, obviamente. Ay, ya. Vámonos. El color de tus ojos. El color de los ojos es listo, que tiene los gladiadores. Y tú tienes un toquecito, ¿no? Y todos redondos. Hay variedad, hay para todos los gustos. Para todos los... ¿A usted cuáles le gustan más? El verde, el azul, ¿qué? ¿Cuáles ositos de qué gladiadora? A ver, sinceramente, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Sabés qué? Sinceramente... ¡Dieguito, Dieguito! Diego, yo sé qué ojos le parecen más lindos, pero ¿por qué no nos avisó? Anabel, los tuyos no son mis favoritos. Dejá de hacer... No estoy hablando. Yo sé que no son mis ojos. ¿Ah, sí? ¿Los míos? Tampoco. Tampoco. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Que no me he enterado. Quiero mostrarle a todo el país. A ver. ¿Quién es? Vamos a decirlo mejor. ¿Cuáles son los ojos favoritos de Diego Merritt? ¿Por qué se fue nervioso? Esa música, ¿para qué? ¿Para qué esa música? ¿Qué tal la paz? ¿Qué tal la paz? ¿Bien? Venga, siéntese para que no se caiga. Se va a desmayar, Diego Merritt. ¿Qué te pasa? Está nervioso. La verdad. ¿Y usted pensó que no lo íbamos a decir? ¿Usted pensó que no lo íbamos a mencionar? Hay que mencionarlo. Roquitos te ponen. Pues yo vi esas fotos. Vi esas imágenes dignas de un 21 de septiembre. Los ojos favoritos de Diego Merritt. A ver. Los encontró. A la vez. En la paz. ¡No! ¡Qué bella esa chica! Así que nuestra colega de la unidad móvil. La otra amiga periodista de La Paz. La número uno, ¿no? Era una situación... Mira cómo ha coloreado. Oye, ni yo con tanto rubor. A ver, hemos generado una situación ahí, ¿no? Claro. Para que la gente se divierta, ¿no? Pues... Nosotros estábamos cantándole a las personas enamoradas, a las primaveras, a los estudiantes. Ya. Los doctorcitos. Entonces, se dio esa situación y le dije... Ella me dijo un abrazo, una foto, me dijo. Y yo le dije, claro. Le dije, ahí, ¿no? Y a mí me parece sinceramente muy malo que ustedes utilicen eso para meñar mi dignidad. Es verdad. Oiga, yo lo veía contento. Solo dijimos que se veía feliz. Estaba contento. Estaba en mi ciudad. Estaba con Angélica. ¿No? Que le mando un saludo. Angélica se llama. Angélica se llama. Ah, pero hace bonita... ¿Sabes qué? Hace bonita pareja. De mohileros. Hace muy bonita pareja, Diego Merri. Sí, no. Acabamos de hablar antes de empezar el programa. Le mandé un whatsapp. Le dije, ya llegué a... Besito por Angélica. Te mando un bello, Angie. Buena onda. De verdad, muy buena onda. Qué bueno. Lo trataron bien, entonces, en La Paz. ¿Eh? Lo trataron bien en La Paz. Les... Le mando un beso. Ah, qué bueno. Ya conocimos sus ojos favoritos. Eso es lo importante. Es verdad. Es verdad. Qué lindo. Me gusta que Diego Merri esté cada vez más feliz. Me encanta. Verdad. Le sienta bien. Es un Diego Merri... Vos, cállate. Oye. Vos, cállate. Vos, cállate. Qué oscura que me ponia. Yo tengo más cosas tuyas que tú cosas mías. ¿Sabes? Todos somos Diego Merri. Perdón, perdón. Ustedes dos tienen... Ustedes dos tienen secretos. ¿Qué secretos? ¿Eh? Que no nos hayan contado a nosotros que con Anabel somos como sus hermanos mayores. Yo creo que Ben también tiene más secretos. Hermanos mayores. Hermanos mayores. Hermanos no. ¿Tienen secretos con nosotros? No creo. No. Nunca les ocultamos nada, chicos. Yo creo que... Bueno, ven. Muchachos, tranquilos. Ya no vamos a hablar de los ojos favoritos. Nos vamos a salvar. Verdad. No hablemos más de los ojos favoritos de Diego. Es correcto. Porque tenemos un tremendo programazo. Ya hablemos con los gladiadores. ¡Eh! ¡Eh! ¡Con esos los gritos! ¿Qué pasa? Gladiadores. Gladiadores. Queremos continuar con el programa. En serio, de verdad. ¿Qué está pasando, Luz? ¿Qué ha pasado, Luz? Perdón. ¿Y eso es acá en Bolivia? Así es, Felipe. Y lo estamos viendo en www.micoca-cola. Punto. De verdad que esto es una locura. Ahora con Coca-Cola no podemos ganar un PlayStation. Una TV, una tablet, un frigobar y muchos premios más. Solo tienen que comprar cualquier producto personal de la familia Coca-Cola.